Este día del padre, derrocha, derrocha todos tus abrazos. Gástate todos los te quiero que tenías ahorrado, que no te quede en uno. Transfiérele de vuelta todas las llamadas que te hizo. Hazle un avance en simples pasos que le cambie la vida. Paga al contado las risas, las anécdotas, los aprendizajes. Devuélvele con intereses todo lo que te cuidó e invierte. Invierte en esas conversaciones, que el día de mañana valdrán el doble. Este día del padre, derrocha amor. Y date cuenta que para hacerlo feliz, no necesitas gastar un peso. Santander. Todos juntos ahora.